En total de los 231 casos activos en Gibraltar, 229 residentes y dos visitantes, la mayoría pertenecen a la variante Delta. 11 están aún sin confirmar y 55 están todavía pendientes de procesar. Entre los nuevos positivos, 10 son personas vacunadas con edades comprendidas entre los 20 y 55 años y 6 son personas no vacunadas y con edades comprendidas entre los 5 y los 65 años. De esta forma, los casos confirmados desde el comienzo de la pandemia en Gibraltar ascienden a un total de 7.525, mientras que el número de recuperados se mantiene en 7.150 casos. Así las cosas, las hospitalizaciones se mantienen en tres ingresos ya notificados anteriormente en planta COVID-19 y ninguno en unidad de cuidados intensivos. En cuanto al número de fallecidos, Gibraltar no ha notificado ninguno más, manteniéndose el total en 100 personas que han perdido la vida por COVID. Entre ellos, el Gobierno distingue entre fallecimientos por coronavirus, han sido 88, y muertes en personas con coronavirus, que han sido 12 personas. En lo que respecta a la vacunación, Gibraltar ha administrado 41.075 primeras dosis y 39.907 de segundas dosis. Así las vacunas de refuerzo administradas ascienden a 22.741 dosis.